Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de las cinco claves para entender qué se hace en una terapia de pareja. En el video a continuación. En primer lugar, reorientar el problema hacia los hechos, no hacia las personas. Uno de los aspectos clave de la terapia de pareja tiene que ver con no centrarnos en la manera de ser de las personas, sino en el comportamiento que reproduce cada uno y en cómo estos dan forma a la relación. Es decir, que se evita hablar desde una perspectiva esencialista, como por ejemplo, asumiendo que las maneras de comportarse de cada uno reflejan directamente su identidad, lo que son en realidad, porque esta manera de ser las cosas no permite mejorar y o reparar daños allí donde sea posible. Para conseguirlo, en las sesiones de terapia se aplican técnicas pensadas para que cada uno deje de dar por sentado que conoce al otro y que se conoce a uno mismo, para pasar a analizar directamente los patrones de comportamiento y extraer conclusiones a partir de estos hechos. En segundo lugar, detectar problemas en el contexto. No todas las conductas problemáticas se explican bien, centrándonos en el individuo. Muchas veces es necesario darle tanta o más importancia al contexto en el que se producen las conductas y las interacciones entre los miembros de la pareja. En tercer lugar, buscar la reparación, no la penitencia. La terapia de pareja es pues un lugar donde uno acude no para mostrarle a la pareja de que tiene o no tiene razón, poniéndole de nuestro lado al psicólogo o consejero. En todo caso, se busca encontrar un equilibrio de honestidad y compromiso que ya se ha roto o quizás nunca haya existido. Y cuando no es posible dar paso a la ruptura sin generar daños mayores, y esto pasa por reconocer abiertamente que se ha dañado a la otra persona, en un caso, y que la persona nos ha dañado por el otro. En cuarto lugar, adoptar dinámicas de comunicación nuevas. Es importante realizar ajustes en las dinámicas de interacción que tienen que ver con comunicar la necesidad de afecto, de proximidad física. De no ser así, es fácil que aparezcan temas tabú, que sólo sirvan para que se vaya acumulando la frustración por no poder comportarse y hablar normalmente. Esto pasa, como hemos visto, por la reparación del daño hecho, en la medida de lo posible, y por la reconstrucción del compromiso. En quinto y último lugar, examinar los posibles motivos de autosabotaje. En las relaciones afectivas, el autosabotaje es relativamente común, y muchas veces, esto lleva a dañar a la otra persona por no haber pensado lo suficiente en las consecuencias de nuestras acciones. Por eso, en terapia de pareja, se aprende a detectar y a identificar como tales a aquellos pensamientos que pueden servir como una auto excusa para incrementar la posibilidad de cometer infidelidades. Espero este video les sirva para entender algo de lo que se hace en la terapia de parejas. Si ustedes están necesitando una ayuda terapéutica, desde el exterior de cualquier país del mundo de habla hispana, pueden escribirnos al WhatsApp 0985 286 853. Por videollamada de WhatsApp podemos tener hasta una hora de sesión terapéutica y el costo es de 50 dólares por hora. Para la República del Paraguay es el mismo número y el costo es de 120 mil guaraníes por una hora. Estamos para servirles Eduardo Matos que les habla y mi esposa la licenciada Liz Betina. Muchas gracias y que el Señor les bendiga siempre, rica y abundantemente.